Permitidme que os cuente la historia del día que capturé un dron salvaje. Intentó resistirse, pero no lo consiguió. Se golpeaba contra las paredes cual moscarda contra cristal, pero al final conseguí que bailara. Bienvenidos. Vamos a comenzar con la review de este minidron E17. Bueno, por aquí estamos viendo el packaging inicial. Dentro de esta caja de cartón viene el minidron dentro de un protector de plástico y este es el manual que viene en varios idiomas, entre ellos el inglés y el chino tradicional. Que ya sabéis que es mi idioma favorito. Esto que os pongo por aquí es la minicámara FPV que ya vimos en un vídeo anterior, el receptor FPV y este minidron que se puede modear para instalarle esta cámara FPV. Es algo que os traeré en vídeos más adelante. Dentro del protector de plástico podemos encontrar el cargador de la batería, el minidron. Por aquí estamos viendo el mando de control del minidron que funciona con tres pilas triple A. Esta pestaña que acabo de retirar del mando es para ponerle una pinza para sujetar el smartphone, por si el minidron trae cámara, pero en este caso no la tenemos. Esta es la típica bolsita en la que podemos encontrar unas hélices de repuesto, una palanquilla para extraer las hélices y un pequeño destornillador. Encendemos el mando, conectamos la batería, joystick arriba, joystick abajo, mando sincronizado con el dron y vamos a hacer unas pruebas de vuelo. Bueno, a primera vista, como podéis observar, es un minidron para volarlo 100% en interior. Más adelante veréis por qué. En interior responde muy bien. Ya habéis visto, lo he levantado desde ese sofá. Es estable. La duración de la batería está entre 10, 12, 13 minutos. Y funciona muy bien. Además, como las hélices vienen protegidas, no hay riesgo a la hora de volarlo en casa, porque no vas a causarle daños en las hélices y no es que tenga mucha fuerza. Es muy pequeñito, funciona muy bien. Pero antes de seguiros contando más sobre este minidron, dejadme que os diga que, si os está gustando el vídeo, os suscribáis, le deis a like y recordad que los minidrones que vienen al canal los elegís siempre vosotros en la pestaña comunidad. Vosotros votáis cuál es el siguiente minidron que veremos con el canal. Os invito a participar en nuestra gran comunidad. Efectivamente, aquí el dron se sentía feria. Esos giros que veis ahí no es que yo gire el joystick hacia la izquierda o hacia la derecha. Tiene un botón específico que le das y se pone a girar como loco. Y ese golpe que acabáis de ver contra la pared es también por un botón específico que yo no pulse en el momento adecuado. Luego tenéis las típicas acrobacias en el aire, que lo tienen todos este tipo de minidrones chinos. Es igual, pulsas un botón, le das adelante, le das atrás, izquierda o derecha y pegan esos saltos en el aire. Con respecto a la velocidad de este minidron, pues ahí lo veis, es como un Fórmula 1. No. En interiores funciona muy bien. En exteriores os he comentado antes que no y ahora veréis por qué. Por aquí vuelvo a colocaros la imagen del minidron modeado. He visto que se puede colocar la minicámara FPV a este minidron. Seguramente la batería de 12-13 minutos pase a la mitad o quizá menos, pero tiene que ser muy divertido. Es un vídeo que os traeré más adelante para que vosotros también podáis disfrutarlo. Y ahora dejadme que os muestre por qué no es un dron para exteriores. Hacía muy poquito viento y el dron estaba en la tercera velocidad, o sea, en la más rápida. Y sí, efectivamente, el dron me hizo que hiciera deporte. Se marchó, se lo llevó el viento y no hacía muchísimo viento. Ya digo, estaba en la tercera velocidad y no tuve que salir corriendo detrás del dron porque si no tengo que ir a recogerlo a China para poder aprender bien el idioma y a volarlo bien también. En resumen, es un dron súper barato, me costó unos 10 euros. La duración de la batería está muy bien, es muy divertido, es muy estable, pero siempre para interiores. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribíos, dadle a like y portaos bien, que ya me porto yo mal.